Desde la séptima Junta Federal de 20 Venezuela, hoy queremos dirigir un mensaje de fuerza a todos los venezolanos. Aquí estamos, todos los líderes de los 24 estados del país y de todas nuestras coordinaciones nacionales. Hoy queremos enviar un mensaje de fuerza a cada venezolano que padece el horror que de manera intencional este régimen ha buscado producirnos. Hoy queremos enviar un mensaje a cada venezolano que no se rinde y que no va a convivir con esta tiranía. Hoy queremos dirigirnos a esa Venezuela enorme que está dispuesta a luchar hasta lograr nuestra liberación. Desde 20 queremos ratificar que no vamos a permitir lo que busca blanquearle la cara al régimen, que no vamos a ser complacientes con ninguno de sus cómplices y que no vamos a caer en trampas pero que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por eso queremos anunciar los acuerdos de nuestra Junta Federal. En primer lugar, queremos ratificar que vamos a enfrentar al régimen y a cada uno de sus cómplices. Vístanse del color que se vistan. Queremos ratificar y anunciar que vamos a enfrentarlos en todos los terrenos, que estamos conscientes de los riesgos que esto implica y que estamos dispuestos a asumirlos. Que no le vamos a fallar a los venezolanos pero que nos necesitamos y por eso queremos enviar un mensaje a todos los ciudadanos de Venezuela dentro y fuera del país. A todas las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos, incluso en aquellos cuyas cúpulas los han traicionado. Y decirle a todos estos ciudadanos que les abrimos los brazos para luchar juntos. Ratificamos que estamos dispuestos a medirnos porque Venezuela necesita una conducción política y un liderazgo que no se entregue y que no se rinda y que cumpla su palabra y su compromiso. Y por eso hoy queremos decirle a los venezolanos que sí creemos en la reconquista del voto pero no en las simulaciones.